Nació y creció pura sangre, igual que su madre llegó a... Como homenaje a su padre, le pusieron siete leguas, tenía los dobles por dentro... Y lo nervioso por fuera, su dueño en una jugada, tenía que pagar la apuesta... Antes que le echaran bala, lo entregó como respuesta, aquí le estoy mi potrillo... Que es todo lo que me resta, se lo llevaron al valle y empezaron a correrlo... Siempre ganaba de calle, como daba gusto verlo, sus amos muy ambiciosos... Como ganaron dinero... Mas siendo el mundo tan chico, un golpe jugó la vida... Quiso que a aquel potro rico, le quedara la medida... Para la llego a su madre, que no había sido vencida... Había una deuda de orgullo, y el amo dijo a su yegua... Aunque se que es hijo tuyo, no debes de darle tregua... Si no le ganas, te mueres... Y si le ganas, me vengas... El potro sintió la sangre, y al poco del partidero... Dejó ganar a su madre, y se fue un desfiladero... Sabía que podrían matarle... Pero él se mató primero... Esta es la historia señores... De una yegua y su potrillo... Ellos no entienden rencores... Ni quieren del oro el brillo... Pero si saben de amores... Entre una madre y un hijo... Caray Juan... No sabía que fueras tan entonado... Pues es una gracia que Dios me dio... Y pues me sirve para fajarle a las viejas... ¡Hajajajaja!